La paz sea contigo Hasta encontrarnos otra vez Así que no se la pierdan, regresamos Hola que tal, muy buenos días, muy buenos días Ana Mari, buenos días Marilena, gusto tenerte el día de hoy con nosotros, es un honor que estés aquí en el programa, y bueno querido público, buenos días, esperamos que hayan tenido una semana maravillosa, y bueno el día de hoy estamos muy complacidos con la presencia de Marilena que nos va a hablar de la lectura de los registros akáshicos. ¿Qué es eso? Bueno, pues ahorita nos va a decir qué es eso ¿Qué es eso? Pues esto es una herramienta para crecer espiritualmente, y nos ayuda a desatar nudos o bloqueos que estamos viviendo en nuestra vida, en la vida actual, tiene que ver con vidas pasadas hasta futuras, y bueno aquí entre paréntesis porque sabemos que las vidas futuras se va creando con el presente, pero en algunos casos te dejan ver más o menos qué es lo que… El potencial como dicen, ¿no? Como, ajá, exactamente. De lo que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, pues es una práctica muy muy antigua, pero a la vez muy actual. Muy actual, ¿no? Mucha gente… Muy retomada, ¿no? Sí, exacto. Mucha gente no habrá escuchado esto de los registros akáshicos, pero es una práctica ya muy ancestral, y estaba activa antes porque teníamos la glándula pineal activa, entonces había el acceso pues muy fácilmente, y ahorita que se está retomando otra vez esto de reactivar nuestra glándula pineal, que se están abriendo tantos caminos, estamos accediendo otra vez a los registros akáshicos, ¿no? Ay, qué padre. Oye, pero antes de que entremos de lleno, platícanos de ti un poquito, o sea, ¿quién es Marilena, Mari? Este, ¿cómo llegaste a esto? Platícanos un poquito de tu vida, porque a veces sentimos que solo los grandes iluminados tienen acceso a estas cosas, ¿no? Entonces… No, para nada, ¿eh? Todos podemos, ¿no? Soy iluminada, ni soy de otro planeta, ni nada. Bueno, hay quien sabe, ¿no? Bueno, no nos metamos en esos temas. Pero, mira, yo soy artista plástica, pinto, hago escultura, yo recuerdo que desde chiquita, bueno, mi vida era estar dibujando, dibujando, pintando y haciendo cositas con plastilina, con tierra, con todo, ¿no? Bueno, se pudiera. Sí, y recuerdo muy bien, ahora lo entiendo, porque yo hablaba sola, era muy introvertida, ¿no? Me daba, bueno, me daba pena hasta contestar presente a la hora de que… O sea, sí, la lista me ponía en rojo y todo, ¿no? Entonces, yo hablaba sola, me hacía preguntas, me contestaba, me ponían a lavar los trastes en un banquito y yo hablaba y tú eres fulano, y yo les ponía nombre a las cucharas y a los platos y todo, o sea, y ahora me doy cuenta de que era una conversación con mis guías y mis maestros, fíjate, porque aquí en esto de la práctica de los registros akashicos, a mí se me abren solitos los registros, de repente voy caminando y ya me doy cuenta de que estoy teniendo una conversación conmigo misma, aparentemente, porque es mi voz, no oigo voces de ultratumba ni nada, y me doy cuenta de que estoy teniendo una conversación, ¿cómo me doy cuenta? Porque son respuestas que no las daría yo, o sea, en esto de los registros es clarísimo, no hay manera de que te confundas, ¿no? Entonces, este, de chiquita te digo, siempre hablaba yo de esto, y ahora sé que la creatividad tiene mucho que ver con la espiritualidad. Seguro, claro. Haces trabajar el lado derecho del cerebro, entonces se está creando ahí un equilibrio, que es lo que nos está haciendo falta en este tiempo para entender muchas de las cosas, o sea, mucho, a la gente le da como un miedito hablar de extraterrestres, porque se imagina inmediatamente un enanito verde, y malos y todo, o sea, no, no es así, son, los seres de luz son extraterrestres porque no viven en la tierra, bajan a la tierra, nos dan mensaje, no viven en la tierra, la Virgen María no vive en la tierra, bajan, o sea, ¿no? Claro, claro. Entonces, esta creatividad que se da cuando tienes tu otro parte del cerebro activo, te abre a otras posibilidades. Ahora, yo siempre tuve mucho interés por la muerte, ¿por qué? No lo sé. ¿Se murieron muchas gentes tuyas? Fíjate que no, 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 no se murieron muchas gentes, pero me llamaban mucho la atención los panteones, pero no lo veía como, no, no como algo que me diera miedo, bueno, incluso trabajé en un panteón, porque decía... No, bueno, ¿qué hacías ahí? Pusiera la encargada ahí, entonces cuando llegaban... Es la única que no tenía miedo y le encantaban. Y cuando llegaban los servicios, este, pues, acompañaba y los papeles y todo, porque yo decía, no, la gente no se puede morir, irse y ya, desapareció. Se acabó, ¿no? No, no, entonces, cuando no había servicios, estaba en el Panteón Francés de la Piedad, que es un panteón muy viejo, sí, bonito. ¿El que es hermoso el que tienen las jacarandas? Pues está ahí en el viaducto, bueno, ese también, en ese también trabajé. Es que ese es precioso, las jacarandas, bueno. No, bueno, yo estuve cuando todavía no estaba precioso, y era una oficina larguísima y que espantaban, y que no sé cuánto, bueno, luego les voy a platicar, pero... Iba yo, cuando no había servicios, me iba yo a las tumbas y me sentaba y platicaba, y mira tú nada más, a ver, naciste tal fecha y moriste tal, y de qué, y me hacía yo historias. Nada más porque no me día la tarea de comprobar, pero... Seguramente sí era su historia. Seguramente sí era su historia, porque decía, ay, no, seguro que tú trabajabas aquí, hiciste así. Tus amigos eran diferentes. Era diferente. Eran mis... Me dice, mija, ¿cuál es tu canción favorita? Pues la de Mecano, la de Los Muertos aquí. La pasamos muy bien. Claro. Esa fue una parte de mi vida. Después, bueno, como que se calmó aquello, vino la... La adolescencia, vino la juventud y otras cosas, pero siempre... Una distracción. Sí. Siempre estuvo presente en mí esa otra vocecita interna. ¿Cuándo se prendió este foco? Cuando un maestro de escultura fallece, pero de un día para otro, o sea, yo lo... Bueno, yo lo vi el jueves, que tomaba clases con él en su taller casa, y el sábado en la mañana me avisan que falleció. ¿Estaba enfermo o algo? Tenía diabetes, pero no era una situación... Tenía 39 años. ¡Uy! ¡Qué joven! Entonces dije, no, 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 esto sí, esto sí, no puede ser. Bueno, se hizo todo, ¿verdad? Los funerales, etcétera. Ese día que él se estaba incinerando, yo hablé con su familia y le dije que, pues, andaba yo buscando un taller para trabajar, pintura, escultura, entonces, ¿qué iban a hacer con su taller? Me dijeron que nada. El caso es que se dio que yo estuviera... Actualmente estoy en ese taller, este, y yo dije, a ver, ¿dónde está? Porque no se puede ir así nada más porque sí. Entonces, conocí a una persona, a Joana García, que es la que me formó en esto, escritora de Francesco, y me echó las cartas y me dijo, vas a aprender algo que te va a cambiar la vida. Y dije, pues, está bien, yo no ando buscando nada más que una respuesta, ¿por qué se muere la gente? Y resulta de que empecé a leer libros acerca de lo que pasa después de la muerte, y todo eso yo lo lloré muchísimo a este maestro, él me impulsó mucho a que yo ya dejara de tomar clases, porque yo tomaba clases con todos los maestros habidos y por haber, y nunca me... No te la creías. No me la creía. El día que me dijo, pon la exposición, y yo, no, 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 ¿quién le va a gustar lo que hago? Uy, no, 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 el día que lo puse, bueno, fue de verdad una sorpresa, y empecé a ver qué pasaba con la gente, si me escuchaba, si yo le hablaba, me escuchaba, entonces por ahí empecé a ver que sí, que no los podemos ver, bueno, entre comillas, no los podemos ver, porque yo lo vi a él. Después de un tiempo, me pude conectar con él dos minutos, porque yo he tenido pacientes, personas que han ido a abrirse sus registros, bajan seres queridos, y es un largo lapso en el que hay una comunicación. En este caso conmigo fue nada más estoy bien, deja de llorar, porque yo llevaba un año llorándole. Ay, sí, ya, déjame en paz, eso fue, realmente, ya, estoy bien, ok. Y me decían mis amigas, ay, soñé a Enrique, y que esto, y que me decía, y yo, Enrique, pero si yo, yo soy la que más he llorado, mira, y yo soy la que más te he llorado, y no me, no me vienes a visitar y todo, entonces ahí entendí muchas cosas, que no es necesario venir y hablar y todo, es nada más, y todo, todo como que empezó a tener sentido. Fue la pieza que encajó en todos tus rompecabezas. Y de ahí me dijo, Joana, hay una técnica en la que, pues hay muchas preguntas que se pueden resolver mediante registros akashicos, y me empezó a interesar, empecé a colaborar con ella, y pues me metí en esto, y aquí estoy, pero no tengo nada en especial, de verdad, este, todos tenemos acceso, lo único es creérsela, porque ahí es donde el ego te, te juega, y te dice, no, 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 y tú estás diciendo esto, o... Seguro ni es cierto, te lo estás inventando. Sí, te lo estás inventando, son palabras tuyas, entonces, yo, así como que tengo un pacto con los maestros y los guías, y a mí, díganme bien exacto, nombres y fechas, te juro que hay veces que nombres, fechas, te los dan sin error. No tiene, mira, voy a contar una anécdota que siempre cuento, porque es muy, muy significativa. Nada más, ahorita antes de que la cuentes, vamos a dejar así en suspenso al público, porque se nos acabó este bloque, pero quédense con nosotros y nos va a platicar esta historia. Muchas gracias. 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 Gracias.